Sí, y yo sé que están en la orilla de sus asientos. Yo quiero saber lo que Dios mismo dijo que es la oración más sobrenatural en la tierra. Creo que la oración más sobrenatural en la tierra es, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras ofensas, pecados o deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Sí, yo creo que es una oración sobrenatural. Todo lo que no es sobrenatural es superficial, y creo que Jesús, cuando estuvo lejos de sus discípulos, creo que es lo que Él oraba. Creo que Él se apartaba en la mañana para orar, y Él oraba la oración que les enseñó. Cuando oren, oren así. Pero, pero, ¿sabes cuando yo escucho esta oración en una congregación? Es parte del ritual. No tiene impacto, no tiene significado. ¿Qué significa para ti? Ah, tiene significado, porque es la oración que cambió mi vida. Número uno, comencé a orar esta oración porque creíamos en Dios para hacer algo en cierta ciudad, en Houston, Texas, del lado este, el segundo barrio. Y comenzamos a orar cada día. Y yo oraba, que venga tu reino, entendiendo que Él era mi Padre, y hablaba a Él así, santificado sea tu nombre, y orando en su nombre. Sabía eso, pero nunca oré, que venga tu reino. En realidad, en griego, ¿sabes qué significa que pisas fuerte un pie, y luego el otro, y dices, venga tu reino? Y una mujer, una vez... ¿Sabes qué? No sabía eso, hasta que escuché lo que enseñaste de eso. En otras palabras, es eso, es eso en realidad lo que haces cuando oras, pisas fuerte un pie, oyes eso, Él pisa el otro, y es lo que significa en griego. Es muy diferente que el ceremonioso y lento, Padre nuestro, ¿cómo lo dices? Pues oro, venga tu reino, hágase tu voluntad. Vas a derribar. Yo literalmente oro así, conozco tanta gente, lo hago frente a grandes multitudes de gente, lo hago, en pequeños grupos, hago que la gente ore de ese modo, es un mandato. Y Él dice, que oremos con el fuego del deseo, es una oración intensa. Lloraba al orar, Jesús dijo esto, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar como tú oras. Sabemos que en hebreos, dice que, con gran clamor y lágrimas, Él oró, con fuerte clamor y lágrimas. Te digo, hubo muchas veces que lloré al orar, y fueron lágrimas de incredulidad, podía flotar un barco en ellas. Pero comencé a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, y fue con seriedad y urgencia, y el fuego del deseo. Las cosas comenzaron a pasar, los milagros sucedieron. Muy bien, tú, tú conducías con tu esposa en Houston, y comenzaste, pero orabas, venga tu reino. Dime exactamente qué orabas. Yo oraba, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y lo que pasó fue que mi esposa dijo, alguien necesita trabajar con los jóvenes en Houston. Esto fue durante la guerra de Vietnam. Yo no sabía exactamente qué sucedía. Pasábamos por una escuela en la noche, y solo di un vistazo a la escuela, y dije, oh Dios, dame esa escuela. Y quise decir, dame una oportunidad para ministrar a los jóvenes. No quería el edificio. Estaba destruido, dañado, parecía como algo construido en los años 30, y lo era. Y era una secundaria, y Dios nos dio esa escuela. Y los siguientes 48 días, probablemente tuvimos mil jóvenes venir a Cristo en esa escuela, por el milagro de la oración. Y esa escuela, tenían tipos que vendían drogas, traficaban drogas, eran mulas, les ataban droga a ellos, y los enviaban a Miami. Chicos que tenían 12 y 13 años para llevar sus drogas hasta Miami, para los cárteles en ese tiempo. Y también tenían prostitución en la secundaria. Y decomisamos un montón de droga, y la pusimos en el escritorio del director. Yo era joven entonces. Y te lo digo ahora, está tan fresco hoy, como lo fue entonces. Porque cuando comencé a decir esa oración, vi su poder. Y muchas personas creen que orar es aburrido. Te lo digo, es lo más emocionante. Si quieres algo de romance en tu experiencia cristiana, si dices esta oración, Dios transformará tu vida. Venga a tu reino en mi hogar. Venga a tu reino en mi negocio. Dios puede cambiar tu negocio. Venga a tu reino en el ministerio al que pertenezco, o en la iglesia. Cuando oramos así, oramos en alianza, y oramos en fidelidad de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Tú tenías un lugar, creo que se llama Hotel Sal? Bueno, salió de esa oración. ¡Salió de esa oración! Y había tiempos en que la gente quería destruir ese edificio, pero dime sobre ese gran ángel. Bueno, lo que pasó fue que oramos eso, y necesitábamos otro lugar, porque crecimos en la iglesia con los jóvenes. Y a unas cuatro cuadras de la iglesia, una mujer nos dio una gran casa con un garaje para tres carros, y un departamento sobre él, y un duplex. Así que teníamos un complejo donde trabajar con los jóvenes. Era como una mini iglesia ahí, y los chicos podían ir. Teníamos de 250 a 300 chicos por noche, a veces amontonados en esa casa. Y lo que pasó fue que los drogadictos en el área comenzaron a notar lo que sucedía ahí. Así que querían pararlo. Sí, y un tipo vino, él iba a robar el lugar, y cuando estaba listo para entrar por atrás, un gran ángel se paró frente a la puerta y detuvo su camino. Él vio al ángel, y corrió con miedo del lugar, y fue y le dijo a todos los drogadictos que conocí en el este de Houston, y no vayan a ese lugar. Y esa es mi clase de favor. Cuando volvamos, y esto tengo que decírtelo, Clary, esto es duro para mí de entender, pero desarrollaron una oración. Fue una oración de 30 segundos. De hecho, te diré su nombre. ¡Veloz! Y al final de los 30 segundos, la gente que usaba muchas drogas, alcohol, adictos, ¡fueron liberados! Quiero que él te enseñe esa oración. Volveremos.